El día de hoy nos encontramos en el Comando General de la Policía Boliviana para informar tres hechos que han sucedido el fin de semana y que han sido debidamente resueltos por nuestra Policía Boliviana. El primer caso que vamos a exhibir el día de hoy es un caso sucedido el día 22 de octubre, el día viernes. Sucede que existía la señora Milenka BLH quien sale a una fiesta en compañía del señor Augusto Evaristo Lipa Piluy. Sería la expareja de esta mujer paseña. Se retrasladan a una fiesta. Posteriormente, él intenta tener relaciones sexuales y esta mujer se rehúsa a tener las mismas. Posteriormente, este señor, utilizando la violencia y el uso de la fuerza, procede a violarla y posteriormente quitarle la vida a menos de una cuadra del lugar donde habían tenido la fiesta y el lugar donde este señor habitaba. Inmediatamente la policía boliviana tuvo conocimiento de este hecho. Se trasladó a la escena del crimen. Pudo levantar el cadáver, lamentablemente, de esta mujer y pudo dar también con el autor de este trágico feminicidio ocurrido en el municipio del Alto, en el departamento de La Paz. Vamos a pedir, por favor, que nuestros efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, exhiban a este señor un feminicida. Sería el señor Augusto Evaristo Lipa Piluy, quien ya cuenta con antecedentes penales en la justicia boliviana y dentro también de la policía boliviana. Cuando se le encuentra a este sujeto, se le encuentra también con la ropa que ustedes pueden ver en imágenes, también tenía escoriaciones en la cabeza, en el cuello y las manos, de las manos. Situación que es típica cuando la mujer intenta defenderse de sus correspondientes agresores. Por tanto, es un nuevo caso que resuelve la policía boliviana. Ahora, lamentablemente, se trata de la vida nuevamente de una mujer en nuestro país. Retírenlo, por favor. El segundo caso que vamos a exhibir el día de hoy trata de que el 23 de octubre una señorita de iniciales SKC denunció a instintancias policiales que fue víctima de violación desde que tenía aproximadamente 14 años de edad. Y su violador, que violaba constantemente a esta menor de edad sería el señor Braulio Cusi, de 34 años, que sería el padrastro de esta menor. Estamos hablando de más de seis años en los cuales este señor violaba a esta menor de edad y la amenaza que utilizaba era que le iba a quitar la vida a sus dos hermanos si ella hablaba. Gracias al trabajo de la policía boliviana y a las noticias que estamos dando a los medios de comunicación generó una especie de fortaleza en esta menor de edad para que se anime a denunciar a su agresor. Eso fue lo que nos comentó y dijo que ya no iba a seguir viviendo estos terribles hechos. Por tanto, se animó a denunciar a su violador que sería el padrastro de esta menor. Nuevamente llamamos al pueblo boliviano una reflexión y a todos los padres y madres, vecinos y vecinas que nos involucremos en la vida de nuestros menores para que tengamos conocimiento de qué está pasando al interior de nuestros hogares. No puede ser que una menor de edad sea violada por más de seis años consecutivos y no sepamos qué está sucediendo en nuestros hogares. Felicitamos en esta oportunidad nuevamente a la policía boliviana que está recibiendo todos y cada uno de los hechos de violación y está actuando de manera pronta y oportuna para sacar a estos delincuentes de nuestros hogares y también de nuestras calles. Vamos a pedir, por favor, a los efectivos policiales que exhiban a este señor Braulio Cusicusi que incluso estaba amenazando con quitarle la vida a sus propios hijos y que estaría violando a su hijastra. Este tipo de acciones no vamos a cesar hasta que saquemos de todos los hogares del pueblo boliviano a estos violadores que llevan causando terror y zozobra a niños y niñas en nuestro país por bastantes años. Retírenlo. Finalmente, el último caso es un hecho acaecido el pasado 23 de octubre aproximadamente a las 4 y 30 de la mañana en la zona 12 de octubre en la avenida 6 de marzo en la calle 2 de la ciudad del Alto lugar donde se empiezan a estacionar los minibuses para trasladarse a la ciudad de La Paz a la zona de la Pérez Velasco sucede que un individuo se sube a uno de los minibuses y de manera inmediata es ahorcado si vale el término por el chofer y el ayudante del chofer él logra escapar sin embargo el vehículo que se encontraba adelante y el vehículo que se encontraba atrás estamos hablando de tres minibuses en vez de proceder a capturar a los individuos que intentaban robar coayuvan para retirarle las pertenencias a este pasajero alteño que pretendía trasladarse a la ciudad de La Paz de manera inmediata la policía boliviana opera en este caso y logra secuestrar a los tres minibuses logra secuestrar una serie de teléfonos móviles una serie de tarjetas de créditos y otros que se habrían recuperado al interior de estos minibuses el modo superándico utilizaban era proceder a los robos en contra de la población boliviana y de manera inmediata se trasladaban a otro lugar y les cambiaba la placa a los motorizados es lamentable que este servicio de transporte que debe brindar seguridad ciudadana a todo el pueblo boliviano esté utilizando estas herramientas para cometer ilícitos de nuestro país algo que se debe resaltar es que los tres minibuses tenían vidrios polarizados al interior de sus vehículos por tanto como ministerio de gobierno a partir del día de hoy vamos a analizar esta normativa para ver si es correspondiente volver a prohibir el uso de vidrios negros o vidrios polarizados en nuestro país vamos a pedir por favor que exhiban a estos ciudadanos al señor Winston Ademar Huanca Dávila al señor Freddy Tapia Guarina al señor John Henry Choque al señor Germán Torremamani al señor Israel Cruz Choque y al señor Martín Choquehuanga Condore personas que ya cuentan con antecedentes de robo robo agravado y asociación delictuosa a esta organización criminal se le habrían sumado dos nuevas personas que serían los ayudantes para la comisión de estos delitos en el departamento de la paz como ustedes pueden ver dentro de las pruebas y los indicios que exhibimos están los letreros que utilizan al interior de los minibuses se encuentran una serie y una cantidad innumerable de chips y equipos teléfonos y celulares y los cables con los cuales procedían a constrictar a sus víctimas estas serían las personas que estarían generando delitos en la ciudad del alto muchísimas gracias retírenme de esta forma el informe que se daba a conocer acá desde el comando general de la policía boliviana el ministro de gobierno Eduardo del Castillo ha hecho la presentación de estos tres casos que fueron atendidos durante este fin de semana por la fuerza especial de lucha contra el crimen como también de la fuerza especial de lucha contra la violencia casos que se han suscitado y se han presentado a quienes se puedan aprender en relación a estos hechos cometidos durante este fin de semana el informe que se proporcionó acá desde el comando general de la policía boliviana